Ford F-150 XLT modelo 2013, 65580 kilómetros La maneta tiene carpa de varillas y Duraliner en muy buen estado Tiene este sistema de apertura por clave por si no tienen las llaves a la mano Silletería eléctrica, comandos en el timón Los dos vidrios eléctricos delanteros son automáticos Tiene retrovisores eléctricos La camioneta es 4x4 con bajo Y tiene este sistema de sonido Ford Que es muy bacano La camioneta es cabina y media Se le abre la puerta desde acá Y tiene esta banca Recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Beo Y el jefe de la sala virtual de Calla Británica